A unas semanas de que varias entidades de México vivieran un caos provocado por la caravana migrante, se vuelven a avivar las tensiones en la frontera sur de México, pues el Coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, SEGOV, David León Romero, confirmó que este jueves se registraron y colocaron los primeros 601 brazaletes a los migrantes provenientes de Centroamérica, principalmente de Honduras, los cuales ingresaron al país por el río Suchiate. Además, señaló que lo que más les preocupa es el lado humano, pues la política migratoria del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador se basa en el respeto a la persona y a sus derechos humanos. En ese sentido, subrayó que en octubre del año pasado los indocumentados fueron recibidos por elementos de seguridad, en cambio, hoy los reciben médicos, y personal de migración les proporciona información. Foto, Omar Martínez, CUARTOS CURO Asimismo, León Romero indicó que dicho brazalete permitirá dar seguimiento a los trámites que los migrantes realizaron para poder obtener la tarjeta de visitantes por razones humanitarias, documento que les dará la oportunidad de acceder a un empleo y a servicios de salud básicos en territorio nacional. Además, con este método se evitará la duplicación de trámites, podrán permanecer en el albergue o bien, en caso de retornar a su nación de origen o la frontera con Guatemala, las personas podrán comprobar que ya hicieron dicho trámite y así puedan recibir su tarjeta migratoria. León Romero detalló que en el estado de Chiapas está en marcha el protocolo de actuación y georreferencia para atender a los integrantes de la nueva caravana migrante, el cual se centra en El ingreso seguro, regular y ordenado de los centroamericanos Con información de Zócalo y la neta Noticias Foto, Noticieros Televisa Foto, Omar Martínez, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!